Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Hasta ahí la palabra del Señor. Reflexionando en la palabra y generalmente también cuando uno mira la naturaleza, la creación de Dios, porque sabemos que es el Señor quien creó todo lo que existe, sabemos y rechazamos todo aquello que dice la ciencia en ciertos aspectos cuando habla acerca de la evolución porque esta ciencia quiere apartar la verdad de lo que es la creación de Dios porque sabemos que todo lo que existe en la tierra, todo ser viviente, como dice el Salmo, todo lo que respira, aún lo que está fuera de este mundo, ¿no es cierto? Podemos ver el sol, las estrellas, el firmamento, como dice este Salmo, las estrellas, las galaxias, el universo en sí, las galaxias que nosotros con nuestros ojos no podemos alcanzar a ver, todo eso fue creado por Él, por Dios. Y mirando aquí este video que he preparado como para que ustedes observen lo que es lo maravilloso que nosotros sabemos lo que es la naturaleza, ¿no? Cuando vemos, nosotros decimos naturaleza, pero esto es creación, creación de Dios, belleza, diríamos, de las manos de Dios, porque Dios es un perito arquitecto, porque Él ha preparado cada cosita chiquitita, minúscula, aún hasta los gusanitos, una mosquita, un pajarito, no sé, cualquier cosita que se te pueda imaginar a vos, pero todo eso que creó Dios es tan hermoso y es tan maravilloso que podemos decir qué impresionante la obra que Dios ha hecho. Y mirando acá en estos animalitos que nosotros podemos encontrar en el agua, en el mar, algunos peces son de río, otros son de mar, vemos que cada uno de estos animales tiene algo hermoso, hay animalitos que tienen un color especial, hay animales que, pececitos que tienen color amarillo, rosado, verde, rosa, violeta, ya les había dicho al rosa, pero lo vuelvo a repetir, rojo, de toda clase de colores, si vos te pones a mirar en los animales que hay en el mar, hay un pescadito que le dicen el pez payaso, que tiene unos colores hermosos, después vemos los que están en los corales, esos pescados tan bonitos, de tanta variedad de colores, y que uno se queda asombrado, y el que es hijo de Dios, el que está convertido al Evangelio, el que cree en la palabra de Dios, siempre que ve algo así, piensa en lo maravilloso que es el Creador, nuestro Creador. Mirando todos estos animalitos, estos peces, encontramos también que hay un pescadito que es el pescadito que fabrica la arena en el coral, creo que le dicen el pez loro, y bueno, y buscando al pez loro, que es un animalito que, que él, cuando defeca, defeca arena, y no sé cuánto, cuánto prepara durante toda su vida, pero es un animal especial para eso, para el ecosistema de ese lugar. Después buscamos animales así como, por ejemplo, lo que ustedes van a ver acá en este video, hay uno que es, le dicen también, el pez borrón, borrón iba a decir, borrón, que es un pescadito que tiene la cara como un humano, algo así, ¿no? Tiene como una nariz, como una trompa, como una boca. Bueno, ese pescado habita en las profundidades del agua, creo que aproximadamente hasta mil metros para abajo, de ahí en la oscuridad, vive este animal, este, y dicen que fue declarado el animal más feo del mundo. Y después vemos acá, el pez loro, que también está, como le decía yo, que es muy parecido al papagayo, al loro papagayo, porque hay una foto que está casi al final ahí, que tiene el formato de un loro y la cabeza de un loro. Creo que Dios lo hizo todo combinando con la naturaleza de la tierra para demostrar que qué poder, qué poder de creación, qué poder, qué poder tan grande que tiene nuestro Dios para hacer las cosas tan perfectas, tan perfectas, tan hermosas. Y fíjate que los pescaditos también, este, ellos tienen como, como ojitos, tienen ojos y pueden ver, pueden ver abajo del agua y pueden respirar abajo del agua. ellos respiran el oxígeno a través de las branquias y qué impresionante lo que es la obra de Dios, qué tremenda que es la obra de Dios. Y volviendo a la palabra del Señor, encontramos también en el libro de Romanos lo que dice acerca de la creación, porque hablábamos del Salmo 19 que decía que lo que cuenta la gloria de Dios, la grandeza de Dios, son los cielos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Acá el salmista sabía decir, el salmista David, qué grande, admiraría este hombre al mirar las estrellas, al mirar el cielo, la grandeza de Dios en todo su esplendor. Y acá en Romanos encontramos que dice que la naturaleza, que toda la creación de Dios, todo lo que él creó, espera algo. Está esperando algo fervientemente, dice, ¿no? Porque el anhelo, dice en el versículo 19, ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. yo creo que, como dice la escritura, toda esta belleza que Dios hizo, creo que Dios no lo va a tirar a la basura. Creo que Dios tiene un plan, un propósito también para cada animalito que él creó, para cada ser vivo que él hizo. recuerdo hace muchos años que mirando en un viejo video que pasaban, había un animalito que le decían el tigre dientes de sable. era el último que quedaba y no lo pudieron recuperar a ese animal porque no quedaban más, solo creo que era un macho el que pudieron capturar, ¿no? Pero así como ese animal se extinguió, que no hay más, por más que el hombre lo quiera revivir con la ciencia, no va a poder revivirlo, así como también quieren revivir el mamut y tantos animales que ellos le han puesto nombre, ¿no? Este, que han desaparecido y que siguen desapareciendo, creo que todo, todo esto que nosotros hoy vemos como que está desapareciendo, un día Dios lo va a recuperar, un día Dios lo va a volver a traer a la naturaleza y como dice acá Romanos capítulo 8 que dice que toda la creación gime a una para estar con dolores de parto hasta hoy para ser libertada, ¿no es cierto? Dios un día en su momento va a librar a la a toda la creación porque el anhelo ardiente de la creación que es aguardar la manifestación de los hijos de Dios o sea que ellos están esperando o sea que es como que supiesen de entender la palabra como que ellos saben que van a morir que van a sufrir que van a pagar un precio pero ellos saben que cuando se se manifiesten los hijos de Dios ellos van a ser como dice en el versículo 21 liberados porque también la creación dice también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios que es tremendo o sea que cuando veas un animalito y vos digas uy pobrecito se va a extinguir pobrecito lo están destruyendo lo están matando quizá no puedas hacer nada tal vez lo puedas ayudar pero cuando te descuides algún otro lo va a matar lo va a destruir lo va a hacer desaparecer pero va a llegar un momento en que toda la creación dice la palabra no está hablando de de dos o tres sino que en el versículo 22 lo dice de romanos 8 22 dice sabemos dice que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora o sea que toda la creación toda la creación porque no abarca uno dos tres animalitos abarca todo va a ser liberado por Dios cuando la la manifestación de los hijos de Dios sea ejecutada se manifieste no es cierto sea ya realizada esa es la palabra no cuando nosotros estemos reinando cuando nosotros estemos con cuerpos glorificados cuando nosotros estemos con en el lugar que el Señor nos va a poner nos va a plantar donde Dios nos mande donde Dios nos diga que es lo que tenemos que hacer cuando ya esté todo sujeto bajo los pies del Señor que el Señor esté gobernando que todas las cosas que anuncia el Apocalipsis se cumplan nosotros dice que ahí la creación también la misma creación va a ser libertada conforme estos versículos dice el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza es decir que Dios mismo hizo todo eso para que la creación un día el día que los hijos de Dios se manifiesten ellos también sean liberados dice porque voy a volver a repetir el 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios o sea que todos los animales todos van a ser libertados y no sé imaginate qué sé yo tal vez esos bichitos que desaparecieron capaz que vuelvan a tener vida no me animaría a decir algo que no está dentro de mi conocimiento porque desconozco pero hay cosas que son inimaginables para uno ¿no? porque yo recuerdo que cuando era niño tenía un perrito que que amaba mucho y un día me lo me lo llevó como nosotros acá le decíamos perrera sabían andar por las calles de acá combatiendo a la a la rabia y me llevó a los perritos la primera vez me lo rescataron pero la segunda vez no me lo rescataron más y siempre me acuerdo de esos dos cachorros de esos dos perros hermosos que tenía y que los amaban que jugaba con ellos y corríamos y jugábamos por el campo y bueno y quizás quizás no sé eso será Dios habrá quizás también tendrán la oportunidad de volver eso no lo digo yo no lo dice la palabra ni lo digo yo es un pensar es un es un decir ¿no? por ahí también sucede porque acá este versículo habla de que la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza o sea que Dios mismo la puso en esa condición pero también Dios mismo lo va a liberar porque yo como te decía en un momento no creo que Dios tire todas todas las cosas que Él hizo a la basura porque creo que Dios lo hizo todo con un propósito así como como nos creó a nosotros con un propósito también Él creó todas las cosas con un propósito por eso te digo que es hermoso cuando uno arranca mirando en el versículo del salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos todo esto lo que nosotros vemos nuestros ojos pueden ver fue creado por Él y Él se va a encargar de ordenar todo y de preparar todo todos esos animalitos que sufren que gimen porque la palabra de Dios dice que gimen que lloran vos los ves como como sufren el otro día miraba un documental ahí en en un canal de televisión que no recuerdo el nombre del canal creo que es Discovery y pasaban el oso polar como como está perdiendo terreno allá en el en el en el ártico cada vez dice que se se derriten se derriten las aguas se están derritiendo los hielos los glaciares antiguos y los animales se están muriendo se están extinguiendo se mueren de hambre y nadie hace nada es que no van a poder hacer nada porque está todo escrito así que hermanos yo te aliento a que sigas creyendo a que sigas manteniendo esa esperanza que tenemos todos de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que va a ser cuando el Señor nos venga a buscar que va a ser cuando el Señor diga bueno hasta acá se llegó se llegó hasta acá terminó y el Señor tiene un plan el Señor en su momento va a ejecutar su su obra y todo va a terminar por eso te aliento a que te prepares a que te esfuerces a que continúes porque sabemos que no es en vano sabemos que esta vida como muchas veces lo recalco es pasajera es corta es cortito el tiempo que nos toca vivir Dios te bendiga mucho y te saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.